Bueno, voy a firmar. Sí, sí. Ay, no te preocupes, Tommy. Recárgalo aquí en esta revista. Gracias, chiquita. De nada. Oye, Alicia. ¿Eh? ¿Para qué quieres averiguarlo con una simple firma? Mi poder sensual está a tu disposición. Y es enorme. ¿Y mi mierda quieres que te lo demuestre, chiquita? De eso pido mi limosna. Ay, no, no, no. Ay, Tommy. Necesito que primero la pongas aquí. Pon aquí tu firma, anda. Es que necesito que yo me inspire. Está bien. Está bien, chiquita. Sí. Ay. Pero, ¿cómo debe ser la firma de un hombre que tiene mucho poder sensual, sexual y sexy? Sí, sí, sí. Dije sensual y creativo. ¿Sensual y creativo? Pues lo mismo. Tommy, mejor firma, ¿sí? Y después te digo. Aquí. Llamasito. Dale. Mi orejita de perro. Chiquita, chiquita. Ay, 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 ay. Chiquita. ¿Ah? Si me dejas solito, pues puedo poner mi firma en estos papeles, ¿de acuerdo? Ay, Tommy. Me siento muy mal porque tú no deberías de tener secretos para mí. No me dejas conocer los fondos. Digo, de tu intimidad, conocerte a fondo. Ay, sí. Pues allá usted. Allá usted, don Fernando, porque yo ya le decí que le puede ir muy mal. Sí se enamora de la Aurora, esa. Ok, ok. Sí, permiso. Permiso. A Aurora no es tan mala actriz. ¿Yo? O sea, se libra, sí, pero le costó mucho trabajo coquetear. Me digo, cuando estaba actuando, ¿no? Pibi. ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se me hace, doña Leti, que yo le caigo medio mal a Aurora. Es la verdad. Sí, entonces ya se le olvidó esa absurda idea de andar con ella, ya no. Bueno, dicen también que del odio nace el amor, ¿no? Eso dicen. No, no, no y no. ¿Me llama Betaletti? No. Ah. El dichoso beso con don Fernando nos influyó.